Los centros de vacunación de la ciudad se encuentran realizando aplicaciones para fiebre hemorrágica. Desde el municipio instan a acercarse para cumplir también con el calendario nacional de vacunación. Estamos en el vacunatorio del hospital San José, en el día de la fecha estamos realizando la vacunación al personal municipal para fiebre hemorrágica argentina y en el mismo convenio y en la misma oportunidad queremos aprovechar para publicitar que volvamos a vacunarnos con el plan nacional de vacunas, que para eso tenemos las dosis. Seguimos insistiendo que es importante seguir con el plan de vacunación tanto de los niños como de los adultos. Lo que necesitamos es que las mamis traigan a los chicos a los vacunatorios. ¿Cuáles son los centros de salud que vacunan? Es el hospital, por supuesto, el centro de salud Víctor Rossi, el centro de salud Barrio Mercantil y el centro de salud Fonave. Entre todos tenemos que empujar para que cada familia cumpla con la obligación legal de vacunar a sus hijos. Que en la ciudad, en cada punto cardinal hay un vacunatorio y que se toman todas las precauciones para que no haya ningún tipo de riesgo cuando cada familia, cada papá, cada mamá lleva a vacunar a sus niños.